Bienvenidos a este retiro de cuaresma por televida. Esta noche quiero invitarles a abrir su corazón para todo lo que el Señor nos quiere regalar. Quiero en este momento invitarte a que te pongas de pie donde quiera que te encuentres y vamos a cantar una canción juntos. Vamos a animarnos en el Espíritu porque hoy es una noche especial para ti. Quiero arder por ti, manda tu fuego, manda tu fuego. Yo quiero arder por ti, manda tu fuego, manda tu fuego, manda tu fuego. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre, gloria. Y a nosotros, victoria en él. Bueno hermano, yo te invito a que en esta noche desde tu casa te pongas de pie y alabes al Señor quien te ama y en esta noche se va a manifestar en ti. Bendito sea Señor, te alabamos y te bendecimos. Que siempre hay gente. Si te agregas de pie. Trae tu fuego, Espíritu de Dios Trae tu fuego, Espíritu de Dios Trae tu fuego, Espíritu de Dios Trae tu fuego, trae tu gloria, quiero Vamos a orar el uno por el otro Porque este tema es un tema dirigido a las parejas En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor Jesús En esta noche te presento mi esposo Señor Para que tú lo utilices como un instrumento Para que tú llegues a los demás corazones Utilizándolo a él Te pido Señor que tu luz resplandezca sobre él Que tú le guíes, que tú pongas palabras en su boca En el nombre de Jesús Amén Yo también Señor te pido por mi esposa Dania González Para que tu Señor también use sus labios Y cada palabra que salga de su boca en esta noche Vaya dirigida al corazón De todos los que nos están presenciando En el nombre poderoso de Jesús Amén Pues muy buenas noches hermanos televidentes En el día de hoy vamos a hablar un tema dirigido a parejas Parejas que han decidido emprender un sendero, un camino juntos Que en el camino se dan cuenta que tienen diferencias Que piensan diferente, sienten diferente Reaccionan personalidades diferentes Sin embargo para mantener la armonía en esta relación Deben mantenerse en un mismo espíritu Así es Vemos entonces que el amor es volitivo ¿Qué significa esto? Que el amor es un acto de la voluntad Que se renueva cada día Es un sentimiento muy profundo Pero no solamente un sentimiento También se acompaña de un acto de la voluntad Que también conlleva un compromiso Ahora si vemos alrededor Algunas parejas Van a decir O tienen una relación La cual se vuelve frágil, efímera Porque Dicen bueno Hay una incompatibilidad de caracteres Vamos a estar juntos hasta que el amor nos dure O hasta que lo sintamos Sin embargo nosotros entendemos Que en el amor Cuando Jesús está en el centro Esto no es así El amor es un sentimiento profundo Que se acompaña de una decisión De una entrega De un compromiso Que se renueva cada día Y que perdura para siempre Si nos mantenemos en un mismo espíritu Para mantener este amor En un mismo espíritu Debemos entonces conjugarlo En las diferentes dimensiones Tenemos entonces La dimensión conyugal La dimensión espiritual Y la dimensión familiar A continuación mi esposo va a desglosar Los detalles Claro que sí Bueno como bien decía mi esposa Nosotros estamos llamados a vivir un matrimonio En un mismo espíritu Y que es vivir un matrimonio En un mismo espíritu Es nosotros poder entender Que el amor es lo que debe primar Y este amor es una decisión Acompañada de sentimientos Pero ese vivir en un mismo espíritu Se da en tres dimensiones En la dimensión conyugal En la dimensión matrimonial En la cotidianidad de nuestra vida de pareja Pero también se da en el ámbito espiritual Y en el ámbito familiar Dentro de lo que se refiere a la dimensión conyugal O la dimensión de matrimonio Tenemos el aspecto emocional Nosotros somos personas Estamos llenos de emociones De sentimientos Y en la cotidianidad Estamos en un sentir Y en un interrelacionarnos constantemente Y por eso tenemos que saber Que dentro de la dimensión conyugal Y dentro de la vida de pareja Tenemos que aprender a ser humildes A ser amables A ser sencillos Si nos dice la palabra de Dios En Efesios 4 Del 2 al 4 Sean humildes Amables Comprensivos Sopórtense unos a otros con amor Mantengan entre ustedes lazos de paz Y permanezcan unidos En el mismo espíritu Un solo cuerpo Y un mismo espíritu Pues hemos sido llamados A una misma vocación Y a una misma esperanza Es decir Nuestro Dios nos está diciendo Que poder vivir en un mismo espíritu Implica En nosotros llevar una relación De humildad Una relación de respeto Una relación de comprensión Y esto Esto no es tan sencillo como suena Nosotros mi esposa y yo Muy distintos que somos En nuestras personalidades Pero en el día a día Cuando estamos conscientes De que al amor A la misma vocación A la que hemos sido llamados A vivir en ese espíritu de armonía En ese espíritu de amor De ese Dios que es amor Y solo a través de él Podemos amarnos realmente El amor humano solo puede Llevarse a cabo Mediante el mismo Dios Por lo tanto Solo en el entender Que es así Pues vivo tratando De ser comprensivo Con mi esposa De entender Que somos muy distintos De ser humilde De ser amable De saber que No gano nada Con estar lleno De preponderancia De tolerancia De egoísmo Sino que tengo que tratar De ser humilde De ser pequeño De tratar de Buscar siempre Su felicidad Porque al matrimonio No vamos A la relación de pareja No vamos Para que nos hagan felices Si usted hermano Pensó que usted Se fue a casar Para que lo hagan feliz Lamentablemente informo Que lo hizo Por la razón equivocada Usted va al matrimonio Para compartir su felicidad Para ser amado Y para amar No vamos Para que nos resuelvan La vida Vamos para nosotros Dar nuestra vida Vamos para ser feliz Al otro Por eso En ese diálogo En esa vida Del día a día Tratamos de ser Humildes De ser comprensibles Comprensivos De uno al otro De ser amables Y buscando entonces La armonía Este constante Encuentro de emociones Definitivamente Que solo desde Dios Podemos tener Un matrimonio En un mismo espíritu También quiero destacar Otro aspecto Muy importante Dentro de la vida De pareja Y es el aspecto De la sexualidad Matrimonial Nosotros sabemos Que la sexualidad Dentro del matrimonio Es parte fundamental De hecho Cuando consagramos Nuestra relación Ante Dios Delante En el altar También en el proceso Se nos explica Que nuestro matrimonio Se consuma En el acto De la intimidad matrimonial Por eso tan importante La luna de miel No es solo una fiesta Sino porque también Es parte Que une El proceso Del matrimonio Por lo tanto Debemos saber Que en el aspecto De la sexualidad También estamos llamados A vivir En un mismo espíritu Puesto que no voy A la sexualidad A buscar mi autocomplacencia Sino a que ambos Podamos vivir plenamente Y en la libertad Del amor Porque el amor Nos permite entonces Vivir una sexualidad En la libertad Y en la entrega En la entrega generosa Donde no busco Solo mi satisfacción Sino que ambos Podamos vivir A plenitud Y esto Sabiendo que nos dice La palabra de Dios La palabra de Dios En el aspecto De la sexualidad También nos dice ¿Acaso no saben Que su cuerpo Es templo Del Espíritu Santo? ¿Quién está Entre ustedes Y al que han recibido De parte de Dios? Ustedes no son Sus propios dueños Fueron comprados Por un precio Por tanto Honren Con su cuerpo A Dios Esto nos dice Primera de Corintios Capítulo 6 Del 19 al 20 Es decir Nosotros sabemos Que la persona Que nos ha regalado Dios Es una persona Que tiene Una dignidad Que nosotros Debemos de respetar Su voluntad No vamos a la Intimidad matrimonial Para nosotros Someter a la otra persona A nuestras intenciones Sino que debe haber Una realidad De entrega De disposición Y de respeto Sabiendo que Tenemos que vivir La felicidad Dentro del espíritu De la fe Es decir Dentro de la vida cristiana Sabiendo Que quiere Dios Que honremos a Dios Con nuestro mismo cuerpo También Es importante Destacar también El aspecto Financiero El aspecto De proyección Vivir un matrimonio O una relación De pareja En el mismo espíritu No está ajeno A las cosas materiales Por eso En el momento De la Del matrimonio Las parejas También Hacemos Lo que se llama La entrega De las arras Como un signo De que vamos A compartir Los bienes No podemos pensar Vivir una relación De pareja Donde cada uno Tiene lo suyo Pues yo tengo Mi sueldo Tú tienes el tuyo Y bueno Arréglatela Como tú puedas No es eso Nosotros como parejas También estamos llamados A vivir en un mismo espíritu De proyecciones Trazándonos metas Trazándonos propósitos Como esposos Que tú y yo Queremos alcanzar juntos Porque el matrimonio Es un proyecto De vida La boda Es un solo día Pero el matrimonio Es para siempre Y estamos llamados A tener un proyecto En común En el aspecto financiero Porque no nosotros También Desde el noviazgo Mi esposa y yo Cuando nos comprometimos Tomamos la decisión De crear una cuenta Económica Una cuenta bancaria En común Como una muestra De la confianza Que nos teníamos mutuamente Y de que Ya próximo a nuestro matrimonio Ya estábamos conscientes De que todo lo que teníamos Y tuviéramos en el futuro Iba a ser de los dos Por lo tanto Un matrimonio que vive Una pareja Que vive En un mismo espíritu No solo en el aspecto emocional En la armonía En el diálogo En la comprensión No solo en la intimidad De la vida sexual Que debemos también Procurar vivirla En un mutuo acuerdo En una mutua entrega Sino también En el aspecto financiero Nos dice la palabra de Dios En este sentido En el Salmo 126 Que si el Señor No construye la casa En vano Se cansan los albañiles Si el Señor No protege la ciudad En vano Vigila al sentinela En vano Tú te levantas Tan temprano Y te acuestas Tan tarde Y con tanto sudor Comes tu pan Mientras él le da A sus amigos Mientras duermen Cuando duermen Es decir Si es cierto Que en este mundo Competitivo Demandante Las parejas Nos vemos En la responsabilidad Y en la obligación De dedicarnos Arduamente A nuestros oficios Nuestros trabajos Con la intención De dignificar Nuestra familia De alcanzar proyectos Comprar una vivienda Y estos son propósitos Muy sanos Y muy correctos Sin embargo Es necesario Que sepamos Que si Dios No es el centro De nuestra familia En vano Nosotros vamos A estar afanándonos ¿Sabes por qué? Porque estaríamos Construyendo sobre arena Cuando llegan Los momentos duros Cuando llegaran Las crisis difíciles Que se presentan Las situaciones Complicadas De la pareja Si nosotros No hemos inventado Nuestra relación En esa roca Que es Jesús Definitivamente Cada uno Va a arrancar Por su lado Dame lo mío Y toma lo tuyo Y por ahí me fui Porque siempre Van a haber diferencias Pero si vivimos En un mismo espíritu En el espíritu Del amor En ese espíritu santo Que hemos también Invocado En este día Pues definitivamente Podremos vivir Un matrimonio feliz Porque para eso Fuimos a unirnos A esta persona Para ser felices En conjunto En equipo Hay otra dimensión Otra dimensión Dentro de la vida De pareja Que quiere vivir En un mismo espíritu Esta noche Si tú Estás sintonizándonos Es porque Dios quiere que vivan Tú y tu pareja En un mismo espíritu En una armonía De relación De pareja Y hay una dimensión Que es la dimensión espiritual La dimensión espiritual Es tan importante Como la dimensión Matrimonial Como la dimensión Del trato Porque un matrimonio Que vive una vida espiritual Que tiene en su Cotidianidad Estos aspectos Como son la oración La escucha De la palabra La vivencia De los sacramentos La vida en comunidad Y el servicio En definitiva Está poniendo Y construyendo Su relación Sobre la roca Mi esposa y yo Todos los días Sacamos un espacio En las noches Para escuchar a Dios Para tratar de Acercarnos a Él Para conocer Cuál es su voluntad Y no solamente Nosotros Sino que también Hacemos el esfuerzo De que nuestros hijos También puedan Conocer al Señor Tratamos de edificar Sobre la roca Que es el Señor Mostrarle El rostro De Jesucristo Ellos todas las noches Aparte de que Es parte de su proceso De aprendizaje Para aprender a leer Y todo lo demás También escudriñan La palabra Leemos parábolas Con ellos Para que ellos Aprendan a interpretar La palabra del Señor Así es Así es Y bueno De los sacramentos Por supuesto Que la Eucaristía Es el sacramento Culmen de nuestra vida Cristiana Y nosotros Como esposos Tratamos Incluso cuando Por estos tiempos Que hemos vivido Difíciles Donde hubo un momento De las parroquias Estar cerradas Mi esposo y yo No podíamos Físicamente Pues por lo menos Mediante el televisor Sintonizábamos La Eucaristía La misa Y nos sentábamos Con nuestros hijos Y hoy día Hemos retomado La visita A la misa Juntos Como familia Tratando de que Dios tenga Por lo menos Por lo menos Un día Cada semana De nuestra De nuestro acercamiento Al final Los beneficiados Somos nosotros mismos Cuando comemos Su cuerpo Y su sangre Por medio de la Eucaristía Por medio de la comunión Y bueno Para muestro un botón Nos acompañan también Nuestros hermanos De comunidad La vida en comunidad Es parte De vivir Un matrimonio O una relación De pareja En un mismo espíritu Cuanto hemos crecido Junto a nuestros hermanos Que nos apoyan Que están aquí De hecho con nosotros Y cuanto hemos aprendido A través de la vida De la vida en comunidad Yo quiero invitar A las parejas Que nos están viendo Que busquen Una comunidad Que se integren A una parroquia Que traten de buscar Ese apoyo Porque en otras parejas Van a encontrar Muchas veces Esa respuesta A sus dificultades A veces andamos buscando Fuera Un consejo A veces de las personas Que no están viviendo En el mismo espíritu Que tú y tu pareja Mientras que si estás En una comunidad Tú vas a encontrar Personas que están buscando Los mismos propósitos Y se van a dar apoyo Y se van a dar una llamadita Y cuando hay alguna situación Tú puedes pedirle Que oren por ustedes Y van a estar ahí Y van a estar siempre cercanos Y como la hemos vivenciado Vamos a crecer juntos Vamos a compartir Una misma fe Vamos a enriquecernos Los unos de los otros Es muy importante Sobre todo cuando compartimos Este sacramento del matrimonio Vivir una vida De comunidad Allí también podemos Hacer servicio A la comunidad En diferentes situaciones Quizás dentro del mismo grupo O hasta fuera de él Claro Porque el matrimonio Es también un sacramento Del servicio a la comunidad Como parejas Estamos invitados también Por la iglesia A servir a los demás En la parroquia En la junta de vecinos En todas partes Nuestro matrimonio Tiene que ser un signo vivo Del amor de Dios En este mundo Y quiero aprovechar De hecho Para invitar A una pareja De nuestros acompañantes Acá Vladimir Y Vladimir Santana Y Liz Dalfi Polanco Quienes nos van a expresar Como ellos pueden vivir La cercanía a Dios Desde su relación de pareja Que es uno de los beneficios De la espiritualidad De la pareja Buenas noches hermanos Nosotros somos un matrimonio De Ya Casi 10 años Joven Relativamente joven Y nuestra cercanía con Dios Viene básicamente De aceptar El consejo universal Que nos dice Que todo Puesto En manos de Dios Resulta El tener fe En cada una de las cosas Que nosotros hacemos Confiando Que Dios está con nosotros Es un elemento Que poderosamente Nos ayuda A Completar A tener el objetivo Entonces Esa cercanía Con Dios Nosotros como pareja Es la que nos hace Crecer Y si nosotros ponemos Todo En manos de Dios Como pareja Vemos que Paso a paso Las cosas que nosotros deseamos Pues se van desarrollando Y es por eso que En En la presencia de Dios Podemos hacer todo Es por eso Que En la necesidad De tener a Dios En nosotros Pues podemos Caminar seguros Es por eso Que cada proyecto Enfocado En que Dios Está presente Y como centro Y eje De nosotros Es lo que nos da La garantía De que va a ser Exitoso Como bien lo dice Pues la palabra De Dios Obviamente Para estar cerca De Dios No vamos a estar cerca Sin escuchar su palabra En Juan 4 24 Dios es espíritu Y quienes lo adoran Deben hacerlo En verdad Y en espíritu En primera de Juan También nos dice Como sabemos Que permanecemos En él Y que él Permanece en nosotros Porque nos ha dado De su espíritu Y eso nosotros Lo hemos experimentado Eso nosotros Lo hemos sentido En nuestro diario Vivir Y por eso Siempre vivimos Confiados En que el Señor Está muy cerquita De nosotros Y que nos escucha Y también En Efesios Capítulo 1 Nos dice En el versículo 17 Pido Que el Dios De nuestro Señor Jesucristo El Padre glorioso Les dé El espíritu De sabiduría Y de revelación Para que lo Conozcan mejor Entonces Confiados Y guiados Por esa palabra Por ese mismo Espíritu de Dios Nosotros hemos decidido Aún Ya lo hacíamos Cuando éramos De manera individual Vladimir y Liz Y aún con el matrimonio Pues tenemos Esa certeza De vivir Más cerca a Dios Y de Entender Todo ese plan Maravilloso Que él tiene Para nosotros Y de que nos podamos Mantener en sus caminos En nuestra vida De matrimonio Solemos siempre Y así lo hemos Hecho acompañar De nuestro De nuestro hijo Alejandro En las noches Todas las noches Poner a Dios Como decía En principio Como centro y eje De nuestra relación De nuestra vida Y Esa forma De inculcar A nuestro hijo Y a nosotros mismos A ese camino De baranda Que es así Que llamamos nosotros El caminar de nosotros Cuando es con Dios O sea Es un camino con baranda Porque podemos sujetarnos A cada momento Nos da a nosotros Una paz personal Y Es tan grande Esa paz Es tan grande Esa emoción Y cercanía con Dios Que nosotros Compartimos ahora Con ustedes Y yo quiero hablar con ustedes Como consejo Cada noche Pongan Todo lo que fue realizado En el día Y todo lo que pretenden Realizar Al día siguiente En manos de Dios Pónganlo siempre Como centro y eje Agárrense de él Dios es fuerte Agárrense Ahí a la mano Porque en todo momento Vamos a confiar en Dios Amén Amén Bien Muchísimas gracias A nuestros hermanos Vladimir y Liz Dalfi Quienes nos han expresado Como ellos viven Esa cercanía con Dios En el día a día Y que bonito Como ellos mencionan Que tienen Siempre a Dios Como su baranda Como su En quien recostarse En quien apoyarse Cuando necesitan Fortaleza Cuando necesitan De esa fuerza Que viene de Dios Y pues también Queremos compartir Con ustedes O pedirle A nuestros hermanos José Encarnación Y Joan y Volques Que nos expresen Como ellos Pueden vivir la espiritualidad Para crecer En su relación de pareja Otro beneficio De vivir la espiritualidad En pareja Como hemos visto El Señor tiene Todo para buscarle Tiene todo para darnos No hay nada Que nosotros podamos pedir Que Dios no nos regale Por simple gracia Cuando vivimos Una relación basada En lo que Dios Quiere de nosotros Vamos a recibir Su presencia Aun cuando Todos los demás Puedan decir Que te falta algo Si nos Enfocamos En la palabra En la carta A los gálatas Dice En cambio El fruto Del espíritu Es amor Alegría Paz Paciencia Amabilidad Bondad Fidelidad Fidelidad Humildad Y dominio propio No hay ley Que condene Estas cosas El Señor Nos muestra Que cuando Damos De nosotros En el matrimonio Él va a estar Él va a estar con nosotros De romper De romper Y nosotros Que hemos pasado Por tanta En nuestro matrimonio Tenemos muchos testimonios Que dar Pues Somos Fieles testigos De que Definitivamente Si vivimos Si vivimos en un mismo Espíritu Dios Siempre Está Y estará Ahí para Sustentarnos Y jamás Jamás No dejará caer Y aprendemos En el matrimonio Sobre todo Desarrollar Esa paciencia De esperar En Dios De esperar Que sus planes Son mejores Que nuestros planes Porque así como Pasan muchas situaciones En los matrimonios Nos vamos dando cuenta Que todos son Para fortalecernos Para hacernos crecer Y cuando permitimos Que el Espíritu Sea el que nos guíe Siempre vamos a entender Que todo es para Mayor gloria de Dios Nosotros vamos a cumplir Ya diez años Pero desde el mes Cuatro De nuestra relación Mi salud Fue Nuestro primer Y más grande Prueba Fui diagnosticada Con endometriosis Y seguimos batallando Cuatro cirugías Y seguimos esperando Que Dios es fiel Y que siempre Nos va a acompañar Por eso Dios es el centro Y dueño De esta relación Amén Amén Muchas gracias José y Joanny Por compartir Con nosotros Bien Bueno También Esta noche Otra de nuestras Parejas hermanas Llamados Joel Almonte Y Isabel Cruz Quienes también Comparten En nuestra comunidad El vivir en un mismo espíritu El matrimonio Tienen un testimonio Unas palabras De como ellos viven La fortaleza Que les da Dios En su cotidianidad En su día a día Vamos a ver este video Donde ellos nos exponen Sus experiencias Buenas noches Buenas noches hermanos Nosotros somos A leer una lectura A leer una lectura Tomada de 1 Timoteo 7 Porque Dios No nos dio Un espíritu De timidez Sino Un espíritu De fortaleza De amor Y de buen juicio Y como Dios Nos dio Un espíritu De poder Y no de timidez Nosotros podemos Enfrentar Y tenemos la capacidad En Dios De enfrentar Los problemas Y las situaciones Pero también En la vida diaria Se van presentando Situaciones Que nos van Alejando del Señor Que nos llevan A tener un desierto Y en esos momentos Es que es importante Tener un mismo espíritu Porque el otro Puede ayudar A enfrentar Las situaciones A levantarse Y en el nombre Del Señor Juntos Pasar cualquier situación Que se presente Es difícil Que el lazo De tres cuerdas Se rompa Por eso Es muy diferente Cuando tú tienes Una pareja Que te apoye Que te acompañe Y que te ayude A sobrepasar Esos momentos difíciles Que a uno Se le presentan En la vida Buenas noches hermanos Bien que hermoso Que hermoso Escuchar a nuestros hermanos Giselle y Joel Como ellos pueden Encontrar fortaleza Y valentía Para enfrentar Las situaciones Cuando viven En un mismo espíritu Pero otro de los beneficios De vivir en un mismo espíritu Nuestra relación de pareja Es para no caer En las tentaciones Cada día Nosotros somos tentados A los diferentes Conflictos Que se presentan En la vida Económicos Tentaciones Con personas Y de verdad Que nosotros Si vivimos en un mismo espíritu Somos capaces de orar Por nuestra pareja Orar por nuestro matrimonio Orar por esa persona Que va con nosotros Caminando en la vida Para que Dios Le aparte De esas situaciones Difíciles Porque Dice la palabra En Gálatas 5.17 Que la carne Desea lo contrario El espíritu Y el espíritu Desea lo contrario A ella Los dos se oponen De modo que Solo viviendo Desde el espíritu Desde el amor de Dios Podemos vencer Esas tentaciones Esas dificultades Que se nos presentan Pero también Para vivir en la libertad En la libertad Y en la felicidad Nosotros nos Contraímos matrimonio Contraímos matrimonio Para buscar También esa felicidad En común Y desde el espíritu Y desde el espíritu Santo nos dice La palabra En romanos 15.13 Que Dios El Dios de la esperanza Nos llena de toda alegría Y de paz A nosotros Que creemos en él Para que rebocen Nosotros La esperanza Por el poder Del espíritu Santo Es decir La alegría Que nosotros necesitamos Cuando se nos Acaba el vino En la relación Donde ya Las situaciones Nos ponen A veces áridos Cuando es ese desierto En nuestra relación A través de los años Si estamos unidos En el mismo espíritu Vamos a poder Vivir un matrimonio Feliz Para ser santos Estamos llamados También a vivir Un matrimonio En santidad Que refleje El rostro de Dios Que refleje La voluntad de Dios Y como no También para alcanzar La salvación Quiero que Quiero que Terminar con esta parte Nosotros Hemos escogido Un camino de salvación Que es el El camino del matrimonio Los hermanos Religiosos Han escogido Otro caminar Y nosotros El de la vida En pareja Por lo tanto Yo debo procurar La salvación De mi esposa Procurar que Ella conozca A Dios Cada día más Por medio De la oración De mi propio Testimonio Del amor Que yo le puedo Brindar Por eso Esta noche Antes de pasar A una oración Final Quisiera Pedirte Que invites a Jesús Que invites a Jesús Esta noche A tu casa Que hagas Un espacio Para Él Así como José y María Prepararon un lugar Para recibir Al niño Dios Pues así hoy Quiero invitarte Que prepares un espacio Para recibir a Dios En tu hogar Para recibir El Espíritu del amor En tu hogar De manera que Vamos a empezar A tener una oración Yo quiero pedirte Que te pongas De pie En tu hogar Donde te encuentres Y que en esta noche Vamos a orar Vamos a pedirle Al Espíritu Santo Que se mueva En este lugar Que se mueva En tu hogar Que se mueva En tu casa Que se mueva En tu familia Yo te invito A que cierres Los ojos hermano Y que nos acompañes Cantando al Señor Y que oremos juntos Padre bueno Te alabamos Y te bendecimos Y te damos gracias Porque en esta noche Tú has estado Grande con nosotros Porque tu espíritu Que es el amor Va a morar En cada hogar Que ha abierto Sus puertas En esta noche Este programa Que el Espíritu Santo De Dios Se mueva En tu hogar En tu familia Y que cuando haya Una situación De dificultad Ese mismo Dios Les auxilie Hoy le pido a Dios Que se pose En tu casa Que se pose En tu familia Que les ayude A perdonar A reconciliarse Y a vivir ese amor Al cual Él nos invita A un amor Pleno A un amor Que nos da todo Y que nos ayuda A darlo todo Bendito sea Dios Vamos a cantar Esta canción Con nosotros Bendito sea Dios Ven Espíritu Santo Ven Ven y muévete Con poder Ven y muévete En cada hogar En cada familia Ven Jesús Bendito seas Bendito jesio Més 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 Amén. 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 Sigamos abriendo nuestros hogares a este retiro de cuaresma que Televida nos ha preparado. Tendrán temas preciosos durante toda esta semana. De manera que nos despedimos en el Señor y les damos un abrazo. Gracias y que Dios les bendiga. Gracias.